La venenosa Sandoval vive un angustiante momento al quedarse atrapada dentro de la nieve. Entérate qué le pasó ahora a Carolina Sandoval aquí en Famous Close Up. Amigos, lo que parecía unas vacaciones sacadas de ensueño se convirtió en una pesadilla completamente grande para Carolina Sandoval y lo vivió de la siguiente forma. ¿Será que alguien nos puede ayudar de aquí? Amigos, lamentablemente la venenosa Sandoval se fue a pasar unos días totalmente deliciosos en la nieve junto a su familia en Tennessee. Sin embargo, a pesar de que ya habían advertencias de que el clima no estaba como para estar saliendo pues lamentablemente la venenosa Sandoval como siempre pues termina haciendo lo que quiere y ella describe a través de un live que salió pues a vivir unos momentos completamente agradables junto a su familia y aprovechar del ambiente. Sin embargo, en el momento que les tocó regresar pues se quedarían atrapados dentro de la montaña. ¿Pueden creer que estamos atrapados en la montaña? Literalmente todos los carros. Amigos, lamentablemente pues la venenosa Sandoval fue con un carro bastante grande del cual pues era bastante difícil que este automóvil pues arrancara en su vida ya que el piso se encontraba completamente congelado. Nada, la gente que me está preguntando es que el piso está absolutamente congelado, los carros se resbalan. Amigos, de verdad fue un momento completamente de pesadilla ya que la venenosa Sandoval se notaba en estos videos que estaba completamente nerviosa junto a toda su familia. De hecho, pues en el en vivo que hizo duraría 24 minutos y se puede apreciar que estaría junto a sus hijas y dos personas más en la camioneta y pues la venenosa Sandoval comenzó a hacer todo un show mediático de esta situación hasta el punto que su misma madre la mandó a callar. Decía que ya estaban suficientemente nerviosos como para que la venenosa Sandoval pues comenzara a hacer este tipo de situaciones negativas mucho más fuertes y difíciles. Que las niñas, las pequeñas hijas de la venenosa Sandoval estaban completamente preocupadas y pues lo que hacía Carolina Sandoval pues era colocar esto muchísimo más tenso. De hecho, pues la venenosa Sandoval se defendería diciendo que simplemente ella es de un pueblo y pues que no está acostumbrada a vivir este tipo de situaciones. O sea, esto es que me da un ataque de pánico aquí adentro. Una de las cosas que nos comentó Carolina Sandoval dentro de este video es que lamentablemente pues todas las personas quienes se encontraban también atrapadas con sus carros al igual que ella en aquel sitio, pues se quedaron completamente sin señal y todos los GPS dejaron de funcionar. Que casualmente el único teléfono que funcionaba era el de la venenosa Sandoval, claro, para poder hacer el en vivo y sacar de este show mediático muchísima interacción. No servían los GPS, el único teléfono que sirve realmente es el mío. De hecho, la venenosa Sandoval nos comentaría también en este video que hizo a través de su cuenta de Instagram que en Tennessee el lugar donde ella se encontraba pues habían pasado 10 años sin que cayera una nevada. Que todas las personas quienes se encontraban ahí pues estaban sorprendidas porque esto realmente no había pasado desde hace mucho tiempo y ella simplemente quería aprovechar el momento, sin embargo se topó con algo que se convirtió completamente inolvidable pero de manera negativa. Sin embargo, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, pues la venenosa Sandoval contó con personas quienes la estaban apoyando en el mismo lugar y de hecho pues también nos comentaría que la camioneta que habían alquilado tendría todas las herramientas para salir de situaciones similares a esta. Sin embargo, tanto la venenosa como su familia decidieron acampar y pasar la noche en el lugar donde se habían quedado atrapados en una cabañeta. El día de hoy pues la venenosa Sandoval ya salió de esta situación y le da gracias a Dios que no haya pasado nada ni que esta situación se empeoraría y le da muchísimas gracias a Dios. Amigos, ¿qué opinan ustedes al respecto? Realmente pues es más preocupante lo que pasó en una bárbara con sus hijos que la venenosa Sandoval que únicamente se quedó atrapada en un carro. ¿Qué opinan ustedes? Los quiero leer aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Clouds.